hola muy buenas un saludo a todo ahora va a ser un vídeo rapidito para terminar con el tema este de las 5000 monedas en dame fans pues podéis ver que ya me han sumado ayer tenía dos mil y pico y hoy ya tengo 7 mil 146 me ha ido a la parte esta del blog donde está la oferta donde están los comentarios aquí fue el mensaje que envié ayer con la url de mi vídeo y está la respuesta de los administradores puntos añadidos y gracias excelente ya tengo mis 7.000 puntos más que diga perdón mis 5.000 puntos más hay por hacer el vídeo ese que no me costó nada y que aparte le voy a sacar más partido pues bueno pues ya lo sabéis si estáis interesados estáis en dame fans si no os podéis registrar aquí mirar el enlace abajo en la descripción del vídeo y ya sabéis cómo podéis conseguir 5.000 monedas para tener tráfico y likes y de estas cosas todas que todos necesitamos de forma gratuita entonces por la misma ya dije que era un vídeo gratuito no gratuito sí pero la parte cortito me despido muy buenas tardes hasta luego y